A ver qué pasa y pues a dar una parada. Oye, Yasmin, ¿y crees que haya, en este cambio ahora con Sanfer, haya más y mejor proyección para tu carrera? Este, bueno, la verdad eso sí. Pues yo creo que sí, porque D.A. Azteca es una empresa muy grande, simplemente te fijas ahorita en la conferencia que se hizo, pues de primer nivel. Pero yo en sí lo que busco yo, pues como siempre, es mejorar cada vez en mis peleas y dar lo mejor. Y bueno, sobre todo con la playa de Sanfer. ¿A quién quieres enfrentar? Bueno, ahorita, pues me gustaría enfrentar más adelante a Yakinava. Siempre lo he dicho, una tercera pelea, ya que cuando peleé con ella estaba mucho más joven, menor experiencia. Ahora pues ya soy yo creo que de otro nivel, del mismo nivel que Yakinava. Y bueno, esa es una de las opciones que me gustaría enfrentar. ¿Algún mensaje para tus seguidores o algo, ahora que te verán aquí en las pantallas de TVSTK? Bueno, pues un saludo a toda la gente, a todos mis seguidores, pues ahora mis peleas para que la vean por TVSTK. Yasmín, un gusto saludarte de Boxing Knockout. Su paso a Sanfer, ¿en qué te proyectan? Este, bueno, para mí es un gran honor estar aquí con Sanfer. Ellos me abrieron las puertas y bueno, pues yo creo que, pues que me proyectan, pues... Me están abriendo las puertas y como siempre en cada pelea trato de dar lo mejor de mí. Y en esta próxima pelea que viene, que será mi segunda defensa, pues trataré de salir con todo para que vean la clase peleadora que soy y pues no será. ¿Tu preparación allá en el Estado de México, en Jiquipilco, seguirá firme ahí, seguirás preparándote para tus grandes triunfos? Sí, claro, pues ya que en Jiquipilco vimos que, pues, hemos estado dando resultados por la altura y eso, entonces, pues seguimos trabajando allá. De hecho, hoy en un rato ya salgo para allá para quedarme dos semanas, serían de preparación y pues bueno, pues mientras, este, pues tratar de mejorando, haciendo cambios, lo que vemos lo que está mal, lo que está bien, tratando de mejorarlo. Y es muy ruchito arriba, es muy amable, muchas gracias por tus palabras para Boxing Knockout Informa. Gracias.